Hola, soy yo, la voz en off del Moloco Podcast. Por ahora no van a poder descubrir cuál es mi verdadera identidad, así que dejen de intentarlo, you know. Solamente relájense y disfruten. Los dejo con el podcast más sexy del Perú. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Moloco Podcast, el podcast de la gente decente y el podcast favorito de los peruanos en el extranjero. Hugo, ¿cómo estás? Bien, mi hermano Charlie. Yo estoy aquí con mi camisa más timbera, más timbera que esto ya no tengo, ya. ¿Y por qué, me dirás? Porque vamos a hablar de fútbol peruano. Fútbol peruano, Charlie. Vamos a regresar a nuestras épocas de practicantes en CMD. Vamos a recordar del fútbol peruano del cual nos enamoramos y el cual obviamente dejamos de estar enamorados para emprender otros rumbos. Pero, Charlie, el mejor comercial de fútbol, te diría, top 3 ahí los tiene Isil, ¿te acuerdas? El de Tanque Armendariz, buen comercial. Sí, buen comercial. Empiezo a narrar el winning poniéndole mi voz al play. Grito los goles. Narro todo el partido con mi voz de chibono. Mis amigos me siguen, yo no me detengo. Narro sin pausa. Agarro viada, los vecinos me callan. No me importa. Mi mejor amigo me cuenta sobre una carrera en Isil. Gracias, Isil, por ser posible este episodio. Especialízate desde casa con Isil y sus cursos cortos en solamente 6 sesiones. No importa si estás en Lima, si estás en provincia, tú puedes construir tu propia ruta de aprendizaje. Si llevas 3 cursos cortos de Isil, obtienes una certificación. Y si llevas 5, obtienes diplomado o goles. Al toque nada más. Así es. Ajá, las clases son remotas. Ya estás en Lima o en provincias. Ellos ya tienen todo el aparato logístico para que tú coordines y lleves tus clases de forma virtual. Sabes que en menos de 4 meses nada más puedes tener tu diplomado. Son más de 50 cursos cortos pensados en tu desarrollo profesional y personal. Las clases el 10 de agosto. Y para más información, isil.pe. Recuérdalo, por favor. Visiten a Isil en todas sus redes sociales. Charly O, mi hermano, hay explosión en Beirut. Hay explosión en el Congreso. Me satura todo. Y encima, Rey Sandoval, ¿no? A portas, ya cuando está encaminado para el inicio de la Liga 1, viene a ser la peor noche de su vida. O sea, el muchachito ya se había portado mal, ¿ah? Pero creo que ahora sí coronó todo. ¿Sabes qué es loco del saque? Que tú lo primero que has dicho ahorita es el muchachito. Y hace pensar que uno dirá, ah, es un canterano, ¿no? Un calichín de un sub-17, un sub-20. Rey Sandoval ya es padre, ¿no? Sí, claro. Y tuvo un problema con eso, ¿sabes? Y tiene 25 años, ¿no? Tengo entendido que él tenía una especie de relación con una chica, con una voleibolista. Y claro, a los tres meses de que ella sale bolero de noche, mi compadre la bota de su departamento. Está totalmente documentado en varios visionados que he tenido yo de Magali Televisión en los últimos días. Y sí, claro, ¿no? O sea, mi compadre es un joyón de aquellos, pues, ¿no? O sea, pero la noche que se metió, Charly... O sea, yo he tenido noches malas. Tú también, asumo. Pero nunca, pues, me acercaría ni siquiera a tener, ¿no? Pues, una noche como la que tuvo Muchachito Sandoval, pues. O sea, hay que ser idiota para hacer lo que ha hecho él. En verdad. Sinceramente, no lo puedo decir de cierta manera. Hay que ser idiota. Muchachito Sandoval está con una acompañante, con una comadre, que aparentemente funge como figura que conecta distintos puntos, porque gracias a ella, si no me equivoco, se conecta a esta historia también con la de un tipo que es Lex Guerrero. Como el... El hombre roca. Eso te iba a decir. El hombre roca Sebastián Lizarzaburu. Eso te iba a decir. Es decir, no sé su nombre, digamos, de pila, pero sé que es conocido como el hombre roca. Sí, claro. O sea, y realmente es como full fiction al final, ¿no? Se han cruzado tres líneas temporales, ¿no? Exactamente. O sea, ¿tú sabes cómo ha sido la temporalidad del evento de Sandoval o no? No, cuéntanos la temporalidad. A ver, lo que pasa es que creo que compare este Lizarzaburu, ha estado con esta chica hace un buen tiempo, ¿no? El hombre roca con la chica. Así es, Andrea Miranda, creo que se llama, ¿no? Entonces, la cosa es que, según el hombre roca, según, ¿no? Este miembro de los cuatro fantásticos, ¿no? Este... No, según el compare. Según el compare, ¿no? La flaca le ha estado como que en esta cuarentena, uno normalmente se siente solo ahí, le ha mandado un centrillo, un centrillo ahí. El pata ha mandado sus pantallazos diciendo, oye, por si acaso, yo inocente, ¿no? Diciendo, oye, mi mamá está mal, está enferma, pucha... Ah, ¿verdad? ¿Me extrañas? ¿No? Una vaina así, ¿no? ¿Quién no recibió esos mensajes, Charlie O? ¿No? El que tiene la primera piedra, por favor, ¿no? Obviamente, no metiendo la madre, eso sí es medio raro. La cosa es que, en teoría, ya sí entramos al mundo de la especulación, había un rollo ahí entre Sandoval y la chica, sin confirmar. Lo que sí es confirmado es que a las 10 de la noche sale el compadre de Rey Sandoval. El día martes. En un carro, sí. Ya mucho, o sea, después del toque de queda, con bastantes tragos encima, según el examen toxicológico, ha salido como 1.7, que es tres veces más del mínimo permitido. El triple de lo permitido, o sea, estaba bien sazonado. Sí, claro. Estaba ahí en Baño María, ya hace buen rato. Y la cosa es que salen a, creo que a San Felipe, a literalmente agarrar así como si estuviéramos en Día de Entrenamiento, o si estuviéramos en Historia Americana X, con un bate de béisbol, a romperle el parabrisas al carro de la mamá del Hombre Roca. Ah, su tío. Yo no entiendo en qué cabeza a una persona se le ocurre ir a romperle el carro de la mamá del Hombre Roca. O sea, probablemente vas a desatar la ira del Hombre Roca, ¿o no? ¡El Hombre Roca se perfila! ¡El Hombre Roca es un firme candidato! No de gratis le deben de decir el Hombre Roca, ¿no? No, no, está Giorgio Armani, mi cara, o sea, no, y aparte está rifiado, ¿no? Y la cosa es que, no, Charlie, bueno fuera solamente eso. No, 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 me candalizo, me pongo peluchón. No, a la hora de, tipo que, o sea, emprenderse a la fuga, tipo que los ven, porque obviamente quien no escucha en Pandemia, que está ahí como que tranquilito en su casa, escubiándose, de la edad, plash, 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 sale y acusan y dicen, oye, oye, chico, chico, ¿qué haces que estoy rompiendo? Y el compadre Sandoval, a la hora de arrancar, parece que incluso se ha llevado un par de carranzas también por ahí, pues, ¿no? No. Entonces, clac, 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 ¿no? Salió así, pues, ¿no? Como, no, como si estuviera jugando un pinball. Salió, salió como una bolita de pinball ahí cuando estaba ahí, clac, 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 clac. Pero eso que tú me cuentas es un viral de TikTok. Imagínate. Y de ahí, encima, ¿no? Por suerte, hicieron la persecución policial, etcétera, se pusieron alto al crimen con Sandoval, ¿no? Y lo detuvieron. Lo chapan en la Canevaro y, obviamente, Sandoval, ¿tú crees? A ver, A, salió y dijo, uy, creo que cometí un error, me disculparán todos ustedes, por favor, llévame a la comisaría, quiero pagar por mis crímenes. B, dijo, oye, oye, ¿qué pasa, qué pasa? Y se resistió el arresto. ¿Cuál crees, Charlie? Se resistió el arresto usura. Obvio. No solo eso, según se muestran las imágenes, la comadre también se puso en un plan usura. Andrea Miranda, Andrea Miranda. ¿Qué haces acá? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo consumo mucho las opiniones de Fat Bunny, ¿no? De Rebagliati. Diego Rebagliati. Nosotros, tú sabes que en Puerto Rico tenemos a Bad Bunny, este tipo que es un ícono del reggaetón, ¿no? Acá también tenemos a Fat Bunny. Sí, que aquí se ha posicionado muy bien como alguien que ya ha llegado a un nivel en el que no tiene ningún problema de pegar porque ya, pues, ¿no? O sea, es Fat Bunny, ¿no? Ya está, ya está de más segura, está saneado también, pues, ¿no? Y eso le da una... Está saneado, está barbón, está barbón, se arregla bien, etcétera. Todo el mundo ha facturado, todo el mundo ha facturado rico en Rusia 2018, así que agarra y se pone, pues, ¿no? Así como, oye, este compadre, mira, no te imaginas todas las negociaciones que ha habido para los protocolos de seguridad para que vuelva la Liga 1 a las canchas, ¿no? Correcto. Tipo que toda la inversión que ha hecho la Federación de Fútbol para hacer las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares no solamente para los jugadores sino para la gente que vive con estos jugadores. Toda la dinámica, todos los protocolos de seguridad, entrenan, se van a su casa, entrenan, se van a su casa. Aguanten tres meses, por favor, que estamos ahí, terminamos de jugar la apertura, todos siguen cobrando, facturando, la economía se dinamiza, etcétera, bravazo. Ya, pásalo de Sandoval, pásalo de Sandoval, pásalo de los compares de estos del Binacional que los encuentran metiéndose un terrible ceviche y ya, o sea, no estamos preparados para que vuelva la Liga 1, eso al final es lo que parece, no estamos preparados. Un tipo que comete algo así, a lo mejor merecerá una oportunidad cuando se termine la pandemia, cuando se acabe toda esta situación que estamos viviendo tan dramática, pero en estos momentos un tipo que es capaz de hacer lo que hizo Sandoval ayer no merece seguir en el mundo del fútbol. En Alemania, en Italia, o sea, se han seguido protocolos y aún así se ha contagiado gente, aquí estamos a portas de lo que podría ser una desgracia. Yo creo que esto es al final una representación del Perú, tal cual, es tal cual, o sea, nosotros tratamos de ordenarnos todo lo que tú quieras, pero va a haber, mira esto, va a haber alguien que por irse a meter un ceviche va a exponer a todos, es así, esta es nuestra naturaleza kamikaze, tío, es como ya, vamos, y vamos a un ceviche, ¿qué fue? Ya, eso es una representatividad, o lo otro que es, no sé, mi comadre y yo decidimos ir a parchar una vendetta, sabe Dios qué cosa, y también salieron, y además que en el caso de Sandoval es loco porque justamente un diario deportivo, una nota en la República recogía declaraciones de Julio César Peche, que fue psicólogo deportivo de Cristal en el 2018, y dijo que uno de sus, digamos, de sumisiones era trabajar a Sandoval, ¿me entiendes? Sí, obvio. Él estaba un poco chúcaro, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, hay gente que ya viene por el contexto familiar, social, etcétera, y viene con una pelea de gatos en la cabeza por default. Muchos jugadores tienen una bipolaridad en ese sentido, se matan entrenando y después la embarran toda, en ese sentido son bipolares, en el Perú lo ves así. Una de las imágenes que más me acuerdo fue cuando cubrí la final de Cristal Melgar en el Nacional, ganó Cristal obviamente y salió campeón, y Mariano Soso, el director de Cristal en ese momento, rebosante de alegría y en un momento va a abrazar a Sandoval y le dice tú vas a tener una buena carrera. Gracias, incluso llegó a las elecciones, emigró a México, pero claro, uno no puede luchar contra sus demonios solos, pues no. Ahorita el que debe estar jalándose el pelo también debe ser Pablo Guerrero, no lo van a dejar retirarse tranquilo, no hay quien, o sea, Pacheco, Sandoval, todos, de Ruidias para abajo, todos, este, jodido, encontrar el reemplazo, pero de nuevo. Mira, ¿sabes lo que dijo la mosca mosquera? ¿Qué dijo la mosca mosquera? Dijo, Sandoval infringió todas las reglas del gobierno y la sociedad peruana. Es triste, pero teníamos que ser enfáticos en erradicar ese tipo de conductas. No lo desprotegemos porque a pesar de ese momento el club le ha puesto psicólogo al lado, pero tampoco pudo desproteger a los que sí se cuidan y a los que sí cumplen. Hay todo un tema con el psicólogo porque también es como que tío, ¿cuántos jugadores hemos tenido acá con pelea de gatos en la cabeza? Y te apuesto que todos han estado con psicólogos en un momento y el psicólogo tampoco viene con una varita mágica que te dice ya ahora sí eres un niño en forma de niño bueno, ¿no? Eso no es también el psicólogo muchas veces también un poco nada puede hacer si la persona no... Es como a mí vienes y me pones un nutricionista, o sea, tipo ya puede tener un nutricionista pero si yo no pongo de mi parte no va a pasar nada. tú vas con nutricionista y exactamente. Y sabes que... tú has sido ¿cuántos psicólogos si no te ha quitado pues no? La pelea de gatos. ¿Qué hipocondriaco que eres? Tal cual. Y sabes que yo estaba pensando lo primero que pensé con el personaje de Sandoval y cuando sucedió esto dije, man, ya que va a ser Cristal porque tú sabes que Cristal tiene nuevo dueño. O sea, Cristal está bajo la lupa porque la nueva administración los nuevos propietarios del club son bastante recientes. Entonces vamos, todo es una prueba para ver cómo estas personas reaccionan. Imagínate que si la política hubiese sido dejar a Sandoval y apañar este tipo de conductas creo que el resultado hubiese sido bastante negativo hubiese dejado mucho que desear y sumaría un error más pero creo que lo mejor que han hecho a estas alturas es separar a Sandoval creo que cualquiera en sus cinco sentidos debería decir a préstamo. Sí, me parece que está a préstamo. Creo que lo primero que debería hacer cualquier persona en cualquier institución que se respete separar al jugador en estos momentos y romper el vínculo porque falta respeto un poco a todos los estatutos que el club promueve. Yo no entiendo cómo hay personas que no pueden condenar esa separación porque me parece lo más lógico y lo más acorde a las reglas. Yo escuchaba opiniones de algunos periodistas deportivos que decían no, yo sí de esa parte no hablo porque no sé todos tenemos debilidades. El programa ese después de todo que es con nuestro excompañero Michael Zucker sale Horacio Zimmerman y Fat Bunny claro, ahí se nota que o sea Le Rebagliati de facto marca una postura en cambio Zimmerman y Michael Zucker fanáticos más de la noche me imagino empatizan más con Sandoval y claro él dice yo creo Zimmerman creo que comenta yo soy fanático de las segundas oportunidades y digo ya o sea bravazo si quieres obviamente sale Guerrero y se choca en un Ferrari yo le perdono yo le perdono todo a Guerrero como Chile le perdono todo a Vidal en su momento pero el problema es que ahorita ya estamos en una nueva normalidad o sea ya no estamos en el Perú de los noventas ya no es Walid Sáenz con Magali ya no es ahorita en la época toledista con Vargas no, ya estamos en un momento donde tu irresponsabilidad no solamente infringe a la gente que está ahí alrededor tuyo con el que te metes una mecha en una juerga sino ya es un tema de que vas a ir a jugar un partido con 22 jugadores más con líneas con árbitros con etcétera y todo un aparato que se ha movido exclusivamente para que se dinamice de nuevo el fútbol peruano y ya estás pues claro porque además es una falta de respeto a la gente que si se está cuidando porque hay gente que si agarra se pone a las 8 de la noche a las 8 y media agarra se pone a ver los insos y se va a dormir tranquilo para el día siguiente poder ir a entrenar con toda normalidad si quieres pero no hay una persona que va se pone a vandalizar la casa de la mamá del hombre roca su cañita y el hombre roca debe estar indignado pues no si claro obvio yo estoy ahí tranquilo también terminando de ver la review del barbas de la última novela de michelle alexander y la nada oye que paso escucho un gato escucho vidrios que se rompen salgo con mi viejita y mi viejita está ahí como me rompieron mis parabrisas viejita y me volvo loco pero él se lo encontró creo que hay una denuncia se lo encontró no no se lo encontró no se lo encontró ah ya ok pero el hombre roca se ha pronunciado sabes el hombre roca dijo este ahora el hombre roca creo que ahorita no está en programas porque si no estás en esto es guerra ahorita no estás en ningún reality pues ya no hay en nylon ya no hay una competencia y bueno ex esto es guerra hombre roca sebastián liz arzaburo dijo rey sandoval y su pareja entre comillas quote se han juntado dos enfermitos dijo el conocido hombre roca este me llama la atención ese apodo hombre roca si bueno el tiburón acereto el capi el eterno capitán nicola porchela o sea men yo yo la otra vez estaba viendo esto es guerra y ya literalmente están en modo con la estética post apocalíptica me pasaste un video y yo pensé que era el set de show juego del miedo claro esto es guerra versión mad max versión terminar todo salvation y es como que ya la época de los vasitos fue hace ya un buen tiempo ahorita ya están en modo extremo pero también tienen ese otro lado medio kitsch que es invitar a un tiktoker mexicano de 13 millones a que los juzgue como hacen sus tiktoks y como hacen sus bailecitos etc hay una competencia de tiktoks o sea quien hace mejor los tiktoks que tiktoks tú sabes que o sea el tiktok lo resumo que es como la forma en la cual la gente sin talento no puede generar contenido viral no ese para mi es tiktok es eso yo no sé si es eso yo creo que hay gente que tiene o sea es que distintos talentos es como yo explanando tiktok me doy cuenta que ser flaca guapa ya es un contenido si o sea eso es como un contenido siempre lo fue que ya viene de naturaleza no pero antes al menos no sé tenías que conducir tenías que aprender leer un teleprompter ahora solamente ser flaca guapa ya es un valor de contenido no es lo caso ponte en modo selfie y las caras no con claro y es curioso ver como en ese momento o sea porque yandesa cometió todos los errores que todo el mundo ya conoce y consiguió equipo que ahora está en tiktok hoy día hoy día hoy día ha puesto su nuevo tiktok su entrenado tiktok me imagino debe ser increíble o sea usualmente jugador que es medianamente mediático imposible que se quede sin club entonces vamos a ver si después de esto no ya ahora sí sandoval encuentra rápidamente uno de equipo regresa a méxico etcétera veremos o sea supongo que puede llamar a nicola por chel oye como hiciste para ir a méxico porque necesito ahorita regresar yo no sé si ahorita monarcas le digan sandoval te acaban de votar allá por meterte una bomba ya bravazo ven no cero yo creo yo creo que ahorita debe ser yo le diría a mi representante oye a ver como es en binacional en este no sé en UTC en Atlético Grau a ver si me meten un centro ahí de todas maneras que si chapan eso es lo loco eso es lo loco porque acá equipo no le va a faltar o sea no jamás en la vida pero por eso te digo no o sea sería interesante ver cómo cómo van a ser los siguientes meses sandoval no porque yo quiera que se quede sin chamba ni nada o sea me da igual solamente quiero ver cómo reacciona la sociedad en estos momentos yo creo que vas a pero yo no crees tú que va a reaccionar como siempre reacciona estas cosas sí obvio claro y sandoval le va a meter un gol a cristal y ahí la gente va a decir oye ves para qué para qué lo votan si el muchacho estaba jugando bien y seguramente en un par de años o en un año y pico otro equipo de los denominados grandes le volverá a tirar un centro sí sí obvio estamos ahí estamos en ese limbo loco y absurdo lo que sí creo que es un lo que sí creo que es un realmente un tropiezo es que ya como para hablar de oportunidades en el extranjero y ahí sí se queda un poco corto creo porque ya 25 años regresar acá tendría que realmarse romperla del 2021 para el 2022 con 27 28 años tentar por ahí ya en verdad se te puso bien cuesta arriba todo si ya la tenías un poco difícil ya remar desde abajo y para eso tienes que estar bien centrado en la cabeza y parece que eso es lo primero que hay que ordenar ahí primero veremos a ver cómo se dará el reinicio de la liga 1 o sea yo no tengo televisor así que no sé si voy a ver los partidos probablemente los resúmenes vamos a ver no me emociona pero si viene la Champions la Champions si la quiero ver de todas maneras hay seis protocolos de seguridad porque creo que en Huancayo hay varios chicos que han salido con sospecha de positivo están haciendo justo las pruebas moleculares para descartar porque no es uno ni dos son varios y también hay un par de clubes en esa situación así que veremos cómo lidiamos con esta pandemia por favor quédense en su hogar nos hagan nos expongan si es que no es absolutamente necesario hay muchas cosas que mucha gente ha estado haciendo que es esto de no estoy yendo a ver un amigo que también se cuida ¿no? él también se cuida solamente estamos yendo a vernos porque los dos nos cuidamos no así así está empezando todo así se está cayendo el tablero de dominó o sea las cifras están bien usuras estamos pasando ¿cuántos? 7000 contagiados al día sí claro o sea ya eran unas cifras olvídate para que te aloques y hace poco habiendo dicho eso creo que yo merezco una medallita por haber vivido más de 100 días encerrado con un hipocondriaco o sea digo nomás a lo Vizcarra de todas maneras por favor hay que reconocer a ciertos héroes de esta nación cada vez que salgo tengo que ir como como si estuviera así como la pantera rosa tengo que escabullirme para que no salga mamá Orozco a decir ¿dónde está saliendo? muchas gracias a todos ustedes que se han conectado esta transmisión a este episodio de Moloco Podcast ya sabes que te puedes especializar desde casa con Isil sin salir de tu casa como siempre como ya decíamos con sus cursos cortos solamente 6 sesiones y no importa si estás pues en Lima o en provincia esta de verdad es una muy buena alternativa Hugo porque ahora es un buen momento para aprovechar para capacitarte para adquirir conocimientos para hacerte competitivo porque ¿tú has visto lo que ha pasado con el Ministerio de Trabajo? sí olvídate está jodida la cosa entonces ¿qué va a pasar luego? no estamos ahí en un contexto bien adverso bien loco yo ya o sea tipo veo la encerrona veo lo que está pasando y digo no no por favor no señor sálveme y eso ¿y eso qué significa? que una buena inversión ¿en qué es? en ti en vos sé en ti mi hija es eso es así que lo que lo que te toca a ti es invertir un poco en tu educación prepararte y eso es una buena oportunidad una ventana la que te ofrece Isil por supuesto tú puedes construir tu propia ruta de aprendizaje si llevas tres cursos cortos de Isil obtienes certificación y si llevas cinco obtienes un diplomado ¿qué significa eso? ¿cuánto me cuesta? ¿dónde puedo encontrar más información? 550 show más información en las redes sociales Isil ahí abajito en la cajita de comentarios vamos a colocar el link para que tú puedas clic y listo ir de frente a una de sus tantas landing page de nuestra gente de Isil Charlie ¿qué tal la película que seleccioné para los conocidos el día de ayer? Hugo sacó un conejito de la galera realmente sorprendió a propios y extraños y ya sabes si quieres tú también meterte por ahí una función loca con nosotros nada más tienes que entrar a la comunidad de Moloco Podcast estamos nosotros ahí pasándola bien con los Moloco Junior los Moloco Senior los Moloco Conocior los esperamos gente linda y si quieres saber cómo ser parte ¿qué tienen que hacer Hugo? ver el siguiente video oye Barbón no sé la firme ¿dónde está el botón de unirse no sé dónde aparece ese botón donde hago clic hermano entra al canal de YouTube Moloco Podcast y ahí al costo de suscribirse está el botón de unirse clic así es de inmediato te van a aparecer las tres opciones que hemos elegido para que seas parte de esta comunidad acorde a tu bolsillo primero es el Moloco Junior y tendrás acceso al en vivo que tenemos todos los viernes y ocultamos para el resto ajá con el Moloco Junior tendrás acceso a estas transmisiones y a recomendaciones semanales de música libros y películas en la sección de comunidad y finalmente Moloco Conociur con los Molocos Conociur tendremos sesiones mensuales de Zoom donde hablaremos de lo que ustedes quieran tendremos los martes de cine donde nos juntaremos virtualmente para ver una película acompañados de nuestros comentarios hashtag cine no tan millonario y también muchas cosas más y eso sin contar las insignias los emojis y los stickers así que pon unirse selecciona el Moloco que tú creas conveniente pones tu tarjetita tin 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 tus datos de facturación y listo mi hermano eres parte de esta comunidad Molococial